Buenas amigos y amigas de YouTube, en este vídeo voy a enseñaros cómo hacer un coche de papel radio control. Y para esto vas a necesitar de algunos elementos electrónicos, que puedes encontrálos en la tienda Banggood que está patrocinando este vídeo. Los enlaces están en la descripción de este vídeo. Y bueno, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!